Música Mi nombre es Hazel Zubado y él es Talquito, mi gato. Ella es Lucy y él es Teo. Siempre que le dimos que queríamos un perrito, mis papás no accedían. Hace cinco años llegó Lucía a mi vida. Ahorita tengo una manada de diez, todos han venido a la calle con sus historias diferentes. De hecho él se adoptó solo, no teníamos en plan tener un gato más, para ese entonces teníamos ocho gatos. Y se llama Toquito por una razón y es justamente por esto. Si no ven acá, le falta un Toquito. Fue como muy adorable y muy emocional. Ella nos unió mucho con mi hermana. Sí. Mi esposo falleció hace dos años y medio y yo le dije a Lucía, necesito buscar otro perrito. Necesito un equilibrio en esta casa, le volvamos a hacer tres. Casi no caminaba y cuando llegó a nosotros fue como esa chispita así como de, déme en amor. Él es mi dueño, digamos. Creo que es de los más apegados a mí, donde sea que yo esté, él va. El favorito de Cali es José. Yo no sé actuar en adopción, pero si ya se quedó un mes, lo siento. Fue de inmediato, o sea, no queremos en nuestras vidas, fue así de simple. Solo ellos no se aburren de uno. Son los mejores gatos del mundo, entonces no, no me imagino una vida sin ellos jamás. Muy lindo saber que siempre va a haber alguien ahí esperándome. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!